Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño Que me sirvan otras copas y muchas más Que me sirvan de una vez pa' todo el año Que me pienso seriamente emborrachar Si te dicen que hoy me vieron muy borracho Orgullosamente diré que es por ti Porque yo tendré valor pa' negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y diré que por tus besos me perdí Para de hoy en adelante que el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarte Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Ay, 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 la condenada Para que sufras de gracia de mi vida Para de hoy en adelante Ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor ¡Ay! ¡Adiós! ¡Ay!